AF Medios presenta Reporte de Noticias Luego de que se difundiera en diversos medios de comunicación el abandono de un tráiler con 157 cuerpos de personas no identificadas a un costado de un fraccionamiento en Tlajomulco de Zúñiga por parte de la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó abrir un acta de investigación y recomendó acciones concretas para resolver este hecho. También el Consejo de Seguridad de Jalisco sesionará la tarde de este lunes para analizar el caso y determinar las responsabilidades y lo que procederá al respecto. La Fiscalía General del Estado de Colima promueve la participación de la sociedad organizada en la designación de quién ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas que habrá de definirse en próximas fechas. En reunión con integrantes de diferentes agrupaciones de mujeres, el Fiscal General del Estado, Gabriel Verdusco Rodríguez, dio a conocer que la idea es contar con la opinión de las organizaciones civiles para definir a la persona con el mejor perfil y la experiencia necesaria, además de la sensibilidad que se requiere. El próximo 15 de octubre, los ayuntamientos municipales realizarán el relevo de administración. Sin embargo, algunos no tienen actualizada la información de sus páginas oficiales, como tampoco en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo cual es de carácter obligatorio ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Algunas páginas carecen de información, así como de su actualización, algunos enlaces presentan error o no existe información de datos curriculares y en otras, la página oficial se encuentra deshabilitada. Las cifras de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que en el estado de Colima se registró en 2016 un total de 1.897 hijos nacidos vivos de madres de 15 a 19 años, a quienes se les considera como adolescentes, siendo Manzanillo el municipio que concentró el mayor número con 563 registros y resaltando también en esta localidad el nacimiento de un hijo vivo en una niña de 10 años. En todo el estado se tuvo registro de 47 nacimientos en niñas menores de 15 años, 34 niñas de 14 y 13 en 13 años. De acuerdo al Centro Universitario de Estudios e Investigaciones de Vulcanología de la Universidad de Colima, en la última semana, del 7 al 13 de septiembre, se detectaron cuatro lajares en las diferentes barrancas del volcán de Colima, dos sobre la barranca del Zarco, uno sobre la barranca de Montegrande y otro en la barranca de la Lumbre. También se contabilizaron de forma manual 17 eventos de alta frecuencia, dos eventos de largo periodo, dos derrumbes y 0.1 horas de tremor. El volcán continúa en una etapa de desgasificación pasiva. Hasta el mediodía de este lunes 17 de septiembre se habían registrado 18 sismos de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, uno de ellos de magnitud 3.5 a las 6.09 horas con epicentro referenciado a 32 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, a 15 kilómetros de profundidad. A las 2.42 horas se había presentado otro de magnitud 3.7 con epicentro a 211 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, a 16 kilómetros de profundidad. Los sismos no son predecibles, por lo que se hace un llamado a no hacer caso a rumores ni difundirlos. Se recuerda también que el próximo 19 de septiembre en algunos lugares se realizará un macro simulacro conmemorativo de los sismos ocurridos en esa fecha, en el 2017 y en 1985. En el inicio de su gira de agradecimiento por los estados, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la probabilidad de no cumplir con todas las demandas ciudadanas debido a la banca rota en la que se encuentra el país. Aclaró también que respetará la autonomía del Banco de México, que será el encargado del equilibrio macroeconómico, la estabilidad monetaria y la nula inflación. Sin embargo, dijo que si se dan estos fenómenos, no va a ser por culpa del titular del Ejecutivo, sino por circunstancias externas o por mal manejo de otras instancias ajenas a su gobierno.